vale, muerto conseguimos su fruta, bien mato también, perfecto aquí tenemos flechitas chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? espero que estén, de lo mejor soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo gameplay bienvenidos chicos a Annihilation en esta ocasión chicos nos encontramos en este minijuego que hace mucho que no juego o sea, es un juego que en su tiempo cuando yo era un joven, bello e inocente cuando yo era joven, bello e inocente más bien dicho, pues jugaba mucho con mis amigos esta modalidad esta modalidad dura muchísimo por lo que me acuerdo ya que son para 120 jugadores chicos así que vamos a ver, porque pues también no hay muchos jugadores pero se haría destruir el Nexus, ¿ok? creo que sería la mejor forma de describirlo chicos pero pues este video lo más seguro es que lo voy a dividir en varias partes chicos así que si llegamos a 10 likes en el video de hoy pues entonces yo mañana mismo subo la siguiente parte chicos o sea estoy casi seguro que esto va a durar como una hora voy a hacer un video como una hora y lo voy a estar dividiendo en partes para que ustedes pues 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 apoyen y si no lo apoyan mucho pues es el primer y último video de Annihilation pero es que quería pues traerlo al canal chicos así que pues vamos allá le damos click y entramos al mapa muy bien estamos aquí ok ahora tenemos que soy arquero ok todos los Nexus están bien ok esto no es para nada común y vamos bien chicos vamos bien o sea de esto se trata esto se trata chicos vamos 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 hay que ayudar hay que ayudar pero me mató pero madre mía madre mía hay que ir con cuidado con cuidado con cuidado pero es que son ok estos tipos son muy hardcore saben o sea estos tipos son los últimos que quedan jugando esto hablamos de puros buenos jugadores pero pues nada voy a usar la hacha chicos y vamos a conseguir un poquito de frutita para comer como pueden ver o sea ahí tenemos 11 13 15 bien vamos a seguir con esto muy bien y con eso yo creo que estamos bien perfecto vamos a ver porque buf 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 necesito ir a la mina mi trabajo es ir a la mina pero los amarillos ya están viniendo ok yo debo de ir a la mina chicos y picar ok este es lápiz y no no sirve de nada el lápiz la suya ahorita necesito picar hierro o piedra saben para conseguir mejores equipamientos no me lo creo pero mi equipo mi equipo que le pasa mi equipo que le pasa mi equipo que le pasa el amarillo está constantemente viniendo a atacar chicos no me lo creo no me lo creo muerto conseguimos su fruta bien mato también perfecto aquí tenemos flechitas no nos soltó arco verdad no nos soltó arco ok ok tenemos que estar vamos a agarrar si se dan cuenta no hay drops lo que tomamos entra directo a nuestro inventario ok como ven ya tengo 4 ahí la verdad no se este mapa como sea pero necesitamos conseguir mejor equipación obviamente va a necesitar y así vale ok ok vamos por aquí y aquí tenemos hierro perfecto 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 cuidado chicos con cuidado vale no me lo creo de nuevo están atacando uy pero mi equipo no está haciendo nada o sea aquí es estar con el equipo yo ahorita no puedo ayudar ¿saben? tenemos nuestro nexus muy muy abajo es que están llegando solo a atacar ¿saben? están llegando solo a atacar vale tengo suficiente para hacerme la armadura que vamos yo voy a estar protegiendo chicos porque después querré ayudar ¿saben? pero por el momento de hecho ahorita que lo pienso no sería bueno lo que voy a hacer es venir acá ponemos esto ponemos esto vamos esto aquí rápido con cuidado con cuidado chicos vamos 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 con cuidado que no me vean que no me vean aquí chicos para que se vea un poquito menos la luz vale esto tenemos para hacer nuestra espadita de hierro perfecto bienvenidas game sword vale uff vamos 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 aquí vamos 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 que estamos bien que estamos bien chicos ok voy a hacer aquí un cofrecito o sea esta va a ser nuestra zona ¿saben? ¿por qué hago este cofre? porque estoy protegiéndome aquí voy a guardar hierrito y así vamos rápido la pechera primero chicos la pechera primero estamos en la fase 2 apenas o sea ya están viniendo a atacar ¿saben? vamos creo que no te puedes quitar si si te puedes quitar el sombrero ¿vale? vamos es que los amarillos están de tryhards o sea los amarillos están de tryhards y estoy casi seguro de que están comunicados o sea saben bien quién ir de tryhard y quién está protegiendo chicos porque de seguro si hay personas en su equipo que se están equipando con hierro y todo para para poder atacar ¿vale? vamos así perfecto muy bien muy bien muy bien vamos 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 sé que esto es un poquito aburrido chicos pero I'm ready I'm ready no sé para qué sea esto ok esto ahorita lo podemos conseguir pero primero quiero tener mi armadura lista ¿saben? no sé quiero tener mi armadura lista y vamos por mucho hierro para dejar aquí vale bien de verde bien verde bien verde no 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 bueno no 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 Podríamos poner ese horno. No me lo creo. No me lo creo, me robaron. Me robaron mi hierro. Por estúpido. ¿Pero quién tomó mi hierro? Tuvo que ser un compañero, chicos. Tuvo que ser un compañero. Ah, no me lo creo. Pues nada. Necesito ir por carbón. Necesito ir por el hierro, chicos. Amarillo. Vale. Los dos muertos. Perfecto. ¡Uf! Vale, esto no sirve. Voy por el carbón. Voy por el carbón, chicos. Voy por el carbón. Con estos lápiz lastreos. Soy tonto. Regresar a mi zona. Estoy aquí muy expuesto. Vamos. Uf. Matar los dos, eh. Matar los dos. La verdad es que tener una arma mejor, como pueden estar observando, sí ayuda muchísimo, pero muchísimo. Vale. Alguien tomó mi hierro. O sea, está bien si fue mi equipo, ¿saben? Está bien si fue mi equipo. Si no, tenemos un problema ahí. Vale. Voy a agarrar esto. Lo voy a llevar para mi zona. Vale. Voy a llevar también el cofre para mi zona. Perfecto. Vamos. Y esto lo taparon bien. ¿Dónde estaba la mina de hierro, chicos? Creo que estaba acá, ¿no? Vale. Estamos en la fase 3, chicos. Por 10 minutos. Uf. Acá estaba esto. Vamos. Ahí. Ahí. Vamos. Consigamos todo lo que podamos, chicos. Si logramos equipar a nuestro equipo, ya que somos mineros, nosotros como tal. Si logramos equipar a nuestro equipo, sería lo mejor. Tipo. Puedes dejar de... Vale. Esto. Ahí. Ahí. Bien. Eso. Y esto. Vale, tenemos 33. Muy bien. Va a picar. Vamos a esperar, chicos. Vale. Aquí. Acá. Acá. Vamos. Todo esto. Rápido. Ok. Rojo. Vale. Rojo. Vale. Vale, vale, vale. Ok, chicos. Podemos poner por aquí. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya saben qué. Si dejan muchos likes, subiré todo, ¿saben? O sea, subiré todo esto. Ahorita necesitamos minar para conseguir una muy buena equipación. Dejar listos a nuestros compañeros, chicos. Vale. Necesito mucha madera. ¿Por qué voy a tener que usar madera? Porque alguien se robó mi carbón. Me cago en todo. A ver. Vamos. Y. Esto se va regenerando también, chicos. Toda esta madera es muy útil. Vamos, 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 vamos. Vale. Ok, tenemos 11. Vale. Ok. El horno. Pues. Esto. 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 Y para que no se vea la luz. ¿Saben? Para que no se vea la luz. ¿Saben? Porque si me roban esto, mal vamos. Vale. 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 Lo que no se vea la luz. Esto sí. Bien. No me voy a robar. Que no me voy a robar. Ok. Vamos. Ok. Con cuidado, chicos. Con cuidado. Nosotros debemos de proteger esta zona. Nosotros debemos de proteger esta zona. Que no nos vayan a robar. Esto es lo único. Vale. Nuestro Nexus ya no ha sido atacado. Eso está bien, chicos. Nuestro Nexus ya sigue en 43. O sea, no han podido atacar. Gracias por ver el video.